Julio 15. Confiar en los tiempos de Dios. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo 27, 43. Lectura adicional recomendada 2 Pedro 3. Enseña la Escritura por doquier. Puede parecer que no ama a aquellos a quienes no ayuda. Satanás intenta arrastrarnos a la desesperación utilizando la lógica de que no sirve de nada que estemos convencidos del amor de Dios, si ni percibimos su ayuda con claridad. Tal como nos insinúa tal cosa, también utiliza sus lacayos, que sostienen que Dios ha dado la espalda a nuestra salvación porque retrasa su auxilio. Debemos rechazar el argumento de que Dios no ama a aquellos a quienes parece abandonar durante un tiempo. Ciertamente, nada hay más irrazonable que limitar el amor de Dios a cualquier instante concreto. Sin duda, Dios ha prometido que será nuestro libertador, pero si a veces parece mantenerse en silencio con respecto a nuestras tragedias, debemos soportar la demora con paciencia. Es contrario a la naturaleza de la fe que aquellos a los que Dios está enseñando a obedecer por medio de la cruz y la adversidad, y a quienes insta a orar e invocar su nombre. Insista en imponer el término ahora, puesto que tales cosas son más bien testimonios de su amor paternal. Tal como nos dice el apóstol, Hebreos 12.6, pero consideremos la peculiaridad de que, aun cuando Cristo era el Hijo amado, Mateo 3.17.17.5, No se le libró de la muerte hasta haber sufrido el castigo que merecíamos, puesto que ese era el precio con el que se compró nuestra salvación. Meditación. La mayoría de nosotros vive en una cultura frenética. Los empresarios piden resultados. Los usuarios de sistemas informáticos exigen una respuesta inmediata y todos nosotros buscamos una gratificación instantánea. Con demasiada frecuencia, también pedimos respuestas instantáneas de Dios. Y sucumbimos a las dudas y a la incredulidad si no se ajusta a nuestros tiempos. ¿Cómo podemos aprender a someternos a su plan y su calendario, confiando en que saben mucho mejor que nosotros cuál es el momento más apropiado para actuar? Julio 15. Fuiste programado para depender de Dios, así que tus sueños de independencia y autosuficiencia demuestran ser más pesadillas que sueños. ¿Por qué es tan difícil para muchos de nosotros pedir ayuda? ¿Por qué es tan difícil para nosotros admitir que no sabemos algo? ¿Por qué intentamos hacer cosas que nunca antes hemos hecho sin buscar instrucción? ¿Por qué es tan difícil admitir que no podemos por nosotros mismos? ¿Por qué no nos gusta admitir nuestra debilidad y nuestra ignorancia? ¿Por qué los hijos resisten la instrucción de sus padres? ¿Por qué los trabajadores detestan que sus jefes les digan qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué no nos gusta pedir ayuda para encontrar una dirección? ¿Por qué trabajamos tanto para aparentar ser más listos, bien informados y capaces de lo que realmente estamos? ¿Por qué alejamos a las personas cuando nos ofrecen ayuda? ¿Por qué decimos que estamos bien cuando no lo estamos? ¿Por qué actuamos como si pudiéramos resolver cosas que realmente no entendemos? ¿Por qué dudamos en buscar un consejo del doctor, del consejero o del amigo sabio? ¿Por qué permitimos que la independencia cause más problemas a nuestro problema? ¿Por qué? La respuesta pudiera parecer demasiado franca y simple, pero es la respuesta. No obstante, la respuesta a cada una de estas preguntas es el pecado. La independencia y autosuficiencia es lo que el pecado causa en el corazón. Oseas 10-13 lo presenta poderosamente. Pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros. No pierdas la estructura. Causa efecto de este pasaje. El profeta en esencia está preguntando ¿Por qué experimentaron impureza moral? ¿Por qué han padecido injusticias? ¿Por qué han aceptado lo que no es verdad? Solo hay una respuesta posible a estas preguntas y no es una que nos guste escuchar. Todas estas cosas pasaron. El profeta dice Porque quisiste y confiaste en tu propio camino y confiaste en tu propia fuerza. Es difícil aceptarlo, pero es vital admitirlo. Suceden cosas malas cuando intentamos vivir de manera contraria a nuestro diseño original. El pecado causa que neguemos nuestra necesidad de Dios y de otros. El pecado ocasiona que nos atribuyamos la sabiduría, fuerza y justicia que no tenemos. El pecado causa que queramos quitar a Dios de su trono para nosotros tomar su lugar. El pecado es terriblemente orgulloso y seguro de sí mismo. El pecado causa que caigamos en el engaño de que podemos ser como Dios. Y debido a esto, el pecado es oscuro, engañoso y peligroso. La autosuficiencia y independencia nunca nos llevan a algo bueno. El pecado siempre lleva a la muerte de una u otra manera. Mira, entonces, necesitamos ser rescatados de nuestra búsqueda de independencia y ser traídos a una relación con aquel que realmente tiene todo lo que necesitamos. Y eso es exactamente lo que la gracia de Jesús hace por nosotros. Para profundizar y ser alentados, Santiago 3, 13 a 16.